¡Hola! ¿Cómo activar Trotón en un iPhone? Aquí está mi iPhone. Abre el menú superior. Hacemos clic en la pantalla. Sostenemos. Enfiende Trotón. Si no hay un botón Trotón, entonces su dispositivo no lo admite. O hay una pantalla china. ¡Listo! Todo está funcionando, dame un me gusta. Gracias por ver, que tengas un buen día. ¡Suscríbete al canal!